En todo el país hay más de 32 millones de latinos elegibles para votar estas elecciones. Y en estados decisivos pueden terminar de inclinar la balanza. En un nuevo informe conjunto con NBC News, Gadi Schwartz y Guadalupe Venegas nos muestran cómo las campañas salen a conquistar el voto latino en un estado clave como Nevada. Comenzamos con el reporte de Guadalupe. ¿Estás un ciudadano de los Estados Unidos? La revista de NBC, Wall Street Journal y Telemundo muestra que el 62% de los hispanos votantes prefieren a Joe Biden mientras que solo un 26% apoya al presidente Trump. Pero grupos como Latinos for Trump no dejan de luchar contra esos números y hoy trabajan desde una oficina ubicada en una zona con mayoría hispana. Estas son las que dejan en las puertas. Sí, estas son las notas. Y aquí cada sábado, inclusive entre semana, tenemos gente ya en esta oficina de latinos que vienen a ser voluntarios para la campaña y vamos y tocamos puertas. Su estrategia, dicen, es enfocarse en una campaña comunitaria. Mientras que algunos están haciendo las cosas de una forma muy personal, nuestro colega Gadi Schwartz de NBC habló con demócratas quienes tienen otra estrategia para ganar el voto latino. Así es, Guadalupe, la campaña de Biden se ha enfocado en anuncios digitales y uso de la televisión para destacar los últimos años del presidente Trump. Desde la televisión hasta las plataformas en línea, la campaña de Biden sigue transmitiendo mensajes virtuales. Han decidido no hacer eventos masivos como el presidente Trump durante la pandemia. La campaña de Joe Biden, aunque no puede estar aquí en persona con sus grandes eventos gigantes como siempre tienen los demócratas, tienen que ser todo por internet o página de web. Leo Morietta participa organizando reuniones por computadora. Y como muchos votantes en Nevada, hace meses él apoyaba la campaña de senador Bernie Sanders, quien era el demócrata preferido por los latinos en Nevada, pero hoy su meta es derrotar al presidente Trump. Mi familia va a hacer más cuidado abajo de una administración de Biden, porque abajo de estos últimos cuatro años nosotros hemos vivido en temor. Se estima que en 2018 más de 11 millones de latinos votaron en las elecciones de medio turno. ¿Le gustaría registrarse para votar este año? Y hoy son 32 millones elegibles para registrarse y hacer valer su voz. Es importante que nosotros participemos. Una participación que de acuerdo con las estatísticas ayudaría a los demócratas en su esfuerzo por sacar a Trump de la Casa Blanca. Y por ahora ese mensaje está llegando directamente a la fuerza laboral, la cual es esencial para la economía de Nevada. Algo que la campaña del presidente Trump necesita lograr para obtener mayor apoyo entre los votantes hispanos. El reto es ganar el apoyo de gente como Miguel Navarro, un trabajador de mantenimiento quien dice que votará por Trump a pesar de recibir críticas. Me han dicho así, derecho, que nos creemos blancos, de la misma familia, de los mismos amigos, viene el racismo, se puede decir. Y con la intención de reforzar su campaña, este mes el presidente se reunió con líderes de la comunidad hispana en Nevada para escuchar sus inquietudes. Además, acudió a un evento frente a miles de personas en plena pandemia, mientras que Biden ha respetado las restricciones en el estado por la crisis de salud. En Las Vegas, Nevada, Guadalupe Venegas, Noticias Telemundo. Hola.